¿Qué es la mujer gobernadora? La encargada de batallar el tema de obra pública no es fácil en todos los aspectos, licitar, comprobar, llevar a cabo las obras en los lugares no es cosa fácil, pero que está demostrando que con un equipo unido, trabajador, lo podemos lograr. Hoy, Periván, también, ¿qué te podemos decir, gobernador? Si lo has escuchado, trajimos de manera representativa lo que da sustento a nuestro municipio, que es el aguacate. El aguacate que ha abierto fronteras, que nos ha abierto los espacios, las oportunidades, que en el municipio de Periván en su tiempo se decía, para poder sobrevivir tienes que ser maestro, estudiar maestro o ingeniero agrónomo. Es lo único que había. Gracias a la exportación del aguacate, todo lo que se ha trabajado, hoy en día ocupamos arquitectos, ingenieros, contadores, administradores. Se abrió, sin duda alguna, las puertas a todos los sectores productivos, profesionales en nuestro municipio. Quiero presumirte a nombre de la regidora que se abrió aquí en el municipio de Periván, la primera generación de la carrera de licenciatura en pedagogía por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Periván ya cuenta con universidad, es de la UPN y ya se está trabajando con un grupo de alumnos en esta carrera. Así pues, el día de hoy, Periván quiere que nuestro gobernador viene a ser testigo de algo que en su momento se proyectó, pero se realizó. Como usted tendrá conocimiento, señor gobernador, Periván, tuvimos un suceso muy lamentable. Un suceso que marcó la vida de mucha gente de nuestro municipio, un suceso donde se perdieron vidas humanas, que es lo más lamentable, y algunos desaparecidos. De ahí nace el proyecto que se le ha venido dando a este conocido o muy conocido, se hizo el río Cutío, que divide Salida Buenavista. Aquí fue donde pasó el desastroso río creciente de aquel 23 de septiembre, donde dejó sin duda marcado, pero que los gobiernos no han sido indiferentes con Periván, y se logró reubicar a las personas damnificadas, y en su momento se gestionó, se proyectó este colector de aguas negras que viene dentro del proyecto. Decirte que es un proyecto que va de acorde a la ecología, medio ambiente y sobre todo salud de los vecinos. Tenemos todavía mucho que trabajar, pero sabemos que gracias a su apoyo, Periván, a Periván le va a ir muy bien, le está yendo muy bien. Agradecemos su apoyo, como lo hemos mencionado, en los recursos del Fondo para Obras, que ahora, como bien lo ha comentado en algunos lugares, se está trabajando y se está ejerciendo en los municipios. Gracias a eso tenemos obras en Periván, y gracias a recursos propios que vienen administrados, el día de hoy nos va a hacer favor de inaugurar una obra con recursos propios, que gracias al trabajo del arquitecto, a todo su equipo, podemos estar logrando. Con esto pues, te doy la más cordial bienvenida a Periván, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que vienes, gobernador. Te adelanto, antes que se nos pase por ahí, vamos a tener la primera expoferia aguacatera, Periván 2022, con el récord James del guacamole más grande del mundo. Eso lo tenemos proyectado 18, 19 y 20 de noviembre. Ya está confirmada la fecha, ya está el récord autorizado, así que todos están cordialmente invitados a este evento. Bueno, sin más preámbulo, agradezco la presencia de regidores, funcionarios públicos, público en general, que nos acompañan esta tarde, en este significativo evento, donde pocas veces se ve la participación de un gobernador. Un gobernador también activo, gobernador. Queremos decir que a Periván también nos gusta trabajar, que estamos cubriendo lo más que podemos el municipio. Sabemos que vienes de hacer un recorrido ya por otros municipios también. Que llegas a Periván y que eso nos enorgullece y nos da esperanza de que juntos vamos a seguir haciendo las cosas diferente. Muchas gracias, gobernador. Sí, esta obra costó nueve millones de pesos, pero no es nada más el costo financiero, económico, sino como lo dijo en este momento Roberto Arias, el tema de ejecución de la obra, porque toda obra tiene dificultades. Entonces aquí la buena voluntad, la buena gestión, la buena operación política de mi tocayo Alfredo, de su equipo, ayudó para que se concretara la obra. Pero estas son las obras más significativas, porque sin estas obras hay riesgos inherentes a las lluvias, al medio ambiente, que si no se hacen, se generan verdaderas cuestiones catastróficas, pérdida de vidas humanas, desafortunadamente que aquí ocurrió ese tema. Y nos da mucho gusto que se pueda hoy ya inaugurar esta obra. Tocayo, muchas gracias. Y también decirles que estamos cumpliendo nuestra palabra. En Michoacán las cosas están cambiando. Hemos recuperado, recuperamos el rumbo de Michoacán, porque estaba la situación cuando llegamos el primero de octubre, hace un año, muy compleja, muy difícil. Y hoy, hoy cumplimos, porque les puede decir aquí el presidente municipal Alfredo Arroyo, que estamos cumpliendo siempre en tiempo y forma con la administración de los recursos. Nunca nos retrasamos el Faispum, las obras convenidas con recurso estatal. Se van a hacer tres obras, aquí las tengo. Me dicen que están en proceso. Se va a hacer el reencarpetamiento al acceso a la hierbabuena por 2 millones 770 mil pesos. El reencarpetamiento de la vialidad con concreto asfáltico en la calle Zaragoza. Libramiento de la comunidad de Corona por 3 millones de pesos. Y una construcción de drenaje en la comunidad de Magallón por 351 mil pesos. Es decir, una inversión de 6 millones 129 mil pesos para Peribán, a través del fondo Faispum, que es un fondo federal. Perdón, estatal, 100% recurso estatal. Pero les voy a poner un ejemplo. Este año, que es el primer año de nuestro gobierno, del gobierno que encabeza su amigo Alfredo Ramírez Bedoya, son 6 millones 129 mil pesos del Faispum, que ya llegaron los primeros recursos. En 2021, el año pasado, cuando todavía no ejercíamos esta encomienda de gobernar Michoacán, ¿saben cuántos recursos le dieron del Faispum a Peribán? Cero. Cero recursos. Cero. Es decir, la hipocresía total con los municipios. Yo lo digo muy claro. Bueno, amistad, querencia que no se refleja en recursos públicos, es mera hipocresía, mi estimado Tocayo. Y yo no soy hipócrita. Así que estamos cumpliendo con Peribán para que tenga recursos para obra pública. Suficientes. Quisiéramos más, pero bueno, no alcanza. Por eso yo coincido con el presidente López Obrador, ahora que dio su primer informe de gobierno en los spots de televisión y de radio. Dice el presidente que no somos iguales. Y sí, no somos iguales. Trabajamos nosotros con los municipios, en favor de los municipios. Somos un gobierno municipalista y así lo vamos a seguir haciendo. También quiero anunciar, ya se está licitando. Por fin, ya se está licitando. El 27 tendremos la empresa ganadora de la rehabilitación de la carretera Buenavista-Tomatlán-Peribán. 120 millones de pesos. Y también se está licitando la carretera, la rehabilitación de la carretera Los Reyes-Jacona por otros 120 millones de pesos. Para que el comercio, la comunicación, la movilidad entre esta zona del Estado se reactive y la rehabilitación económica sea una realidad en Peribán, porque eso le va a ayudar mucho aquí a Peribán. Pues, amigos, amigas, nada más señalar que en conjunto con el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le estamos cumpliendo a Peribán, porque el 100% de estos recursos son federales. Nada más mi tecoy y yo, pues, inauguramos. Y la arquitecta y aquí el licenciado hicieron la licitación y la obra. Pero los recursos son federales. Los 9 millones de pesos son de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, hay que ser muy sinceros. Claro, nosotros solo hicimos una buena ejecución de la obra, se invirtió correctamente el recurso con honestidad, con transparencia. Es decir, lo gastamos bien en lo que era. Pero son recursos federales. Decirles, por ejemplo, en programas federales, aquí tengo el dato, ¿qué presupuesto tiene esto, Cayo, total, en Peribán? Por todo, todo, todo. 95 millones de presupuesto del ayuntamiento para todo. En programas federales, programas del bienestar del gobierno de la República, llegan a Peribán 92 millones 431 mil pesos. Es decir, igual que el total del presupuesto del ayuntamiento. Y le llegan a 3,800 personas, 3,800 habitantes de Peribán. Pues bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo su presencia, felicitarlos por la ejecución de la obra. Muchísimas gracias. Aquí Roberto dice que se hizo bien. Confiemos en que sí. Y pues muchísimas gracias a todos. Buena tarde. ¿Cómo se resolvió lo de la Escuela de Salabreyes? 1, 2, 3. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. al presidente municipal, a mi tocayo Alfredo Arroyo, gracias dos tres un fuerte aplauso para muy buena esta obra 5W Redactor, Revista Digital Informativa